Los responsables de esta crisis no somos los trabajadores, son los organismos financieros internacionales, las grandes corporaciones que dirigen la economía mundial y los gobiernos que aceptaron dócilmente las políticas neoliberales. En esta crisis de dimensión mundial, el Perú no es la excepción. El crecimiento económico que el año pasado bordeó el 10% del PIB, en enero de este año ha caído a menos del 4%, con gravísimas consecuencias para la economía nacional, el empleo y la economía popular. Otra señal preocupante son las exportaciones, que el año pasado bordearon los 32 mil millones de dólares y que este año se estima que caerán en 22 mil millones. Los efectos perversos de esta crisis han significado hasta ahora la pérdida de aproximadamente 100 mil puestos de trabajo, sobre todo en el sector minero, textil, agroindustria y servicios, sin contar los miles de autoempleados, que también se ven afectados por la contracción de la demanda. Por estas razones, no compartimos el escenario triunfalista de quienes minimizan los efectos de la crisis, siendo estos desmentidos por la contundencia de los hechos. Si no se toman medidas correctivas, las consecuencias serán mucho más graves, como acaba de reconocer tardíamente el propio Presidente de la República, señalando que entre mayo y junio se perderán 200 mil puestos de trabajo, que afectarán a más de 500 mil peruanos que se sumirán en la pobreza. La gran pregunta que nos hacemos los peruanos es qué hacer. La CGTP, siguiendo su línea propositiva, tiene una propuesta que siempre está abierta a los aportes de las otras centrales sindicales. Hoy más que nunca necesitamos la unidad en la acción y la contribución de todos los peruanos, convencidos de que esta crisis global requiere igualmente respuestas globales. Por estas consideraciones, proponemos un plan en defensa del empleo y la economía popular, y al igual que otros actores de la economía, demandamos ser escuchados. Reitero, demandamos ser escuchados para evitar que el deterioro de la situación nos coloque en un escenario de aguda confrontación social. ¿Qué proponemos? Primero, enfrentar la crisis, manteniendo adecuados niveles de crecimiento económico para asegurar la generación de empleo y la preservación de los puestos de trabajo y prohibir el despido arbitrario. En segundo lugar, estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional, con adecuado equilibrio del sector externo. Tercero, focalizar la ayuda del Estado a los sectores productivos y regiones donde se está perdiendo empleo masivos. Y cuarto, atender de manera preferente a los más pobres y a los sectores más desprotegidos como la niñez y la tercera edad. Nuestra propuesta comprende siete medidas referidas a la política fiscal, a la defensa de la producción y el mercado interno, a la protección del empleo y trabajo digno, a elevar la productividad en el agro y la soberanía alimentaria, entre otros. Concordamos que es urgente hacer un esfuerzo entre el Estado, empleadores y trabajadores, para mantener el crecimiento económico a niveles adecuados, a fin de preservar el empleo existente y generar nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, proponemos, primero, aumentar de manera real el gasto público, principalmente en infraestructura, en obras de corta maduración que generen empleo masivo, como una medida contracíclica, dirigida a brindar ingresos a las familias pobres que consumen básicamente productos nacionales. Igualmente, es necesario, en segundo lugar, propiciar una política tributaria con sentido redistributivo y reactivador, basada en los impuestos directos y que aseguren el financiamiento del conjunto de las medidas propuestas. De la misma manera, proponemos, en tercer lugar, establecer un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas mineras y las ganancias de capital, para asegurar o amenguar la fuerte reducción de los ingresos tributarios producto de la contracción mundial y los menores ingresos que recaudará el Estado. Y finalmente, en este rubro proponemos, en cuarto lugar, reducir los impuestos y aportes al fondo de estabilización de los combustibles, para una mayor rebaja del precio de los combustibles, restablecer ingresos a las familias y a las empresas, aumentando la demanda y la competitividad. En este aspecto, consideramos que el modelo de crecimiento que privilegia a las exportaciones en desmedro del mercado interno, es el que está en crisis. En nuestra opinión, es urgente enfrentar la contracción de la demanda externa, estimulando la producción y el consumo interno, articulando esta política con los mercados regionales y subregionales. Como señalan los expertos, frente a una crisis global, la respuesta que corresponde es una estrategia regional y en bloque de países, como lo señaló el presidente Lula en un reciente encuentro con países latinoamericanos.